Este 2023 tenemos un objetivo, ayudar a superar los desafíos que enfrentan las empresas. Para eso nace Misión PYME, el nuevo docu-reality de televisión y en teleempresas, que junto a un carismático asesor encubierto, apoyará a los negocios y emprendedores en su transformación tecnológica definitiva. Esto es Misión PYME. Todos los domingos, un cuarto para las tres, por Televisión y todas sus plataformas. ¡Gracias!